¿Se está desintegrando la Antártica? Bueno, nosotros como Instituto Antártico lo vemos año en año y hemos tenido la posibilidad de hacer un traqueo de los glaciares más importantes de Antártica y hay varios reportes que están diciendo que desaparece rápidamente. Ahora, hay diferentes escenarios, ¿no? Estamos hablando del peor de los escenarios del año 2100 y algunos hablan de hasta un metro diez, otros han dicho hasta dos metros y esto afectaría duramente todas las islas, obviamente. Yo realmente creo que todavía no hemos llegado a los escenarios más pesimistas. ¿Cómo es el más catastrófico? Yo diría que no, no me gusta hablar de catastrofismo, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de tener los mejores datos posibles y no hemos trazado como para el futuro cercano tener trazabilidad acerca de lo que está ocurriendo en la Antártica con sensores en tiempo real y esto significa que vamos a poder saber si lo que ocurrió, por ejemplo, en el plioceno se pudiera repetir. Sí, vamos a contar, chiquillos, un dato para que ustedes también tengan que lo maneja acá Marcelo, que tiene que ver con la cantidad de CO2 que tenemos hoy día en la atmósfera, que hemos alcanzado a niveles récord. Entiendo, nunca se había alcanzado este nivel de concentración de CO2, nunca, entre comillas. De hecho, hace tres millones de años teníamos ese nivel de concentración, pero ¿cuál era el contexto en ese tiempo? ¿Cómo era el mundo en ese tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir, como especie humana llevamos solamente 350.000 años sobre la faz de la Tierra y en este tiempo hemos sido capaces de modificar tanto nuestro ambiente de que hemos llegado a esta concentración de CO2 que nunca habíamos experimentado como especie. La última vez, hace 3,3 a 2,6 millones de años, en realidad no había seres humanos que lo hubieran podido vivir y las razones para el incremento del CO2 eran perfectamente naturales. La última vez que el mundo tuvo 400 partes por millón, la temperatura en promedio del planeta era más de 2 grados Celsius, no lo 1,5 que aspiramos ahora. ¿Cuántos metros había más? Bueno, los estudios dicen que fueron entre 9,5 y 21 metros del nivel del mar. Por lo tanto, todavía nuestras peores proyecciones pueden sonar moderadas frente a esto. Marcelo, tenemos preguntas del estudio, Gonzalo. Sí, bueno, agradecer que esté Marcelo acá con nosotros, que bueno, Daniel, que lo pudiste conseguir porque a veces hay tanto dato dando vuelta, pero que bueno tener un compatriota que juega un rol tan importante y preguntarle por cómo está nuestro Polo Sur. Lo decía Iván hace algún ratito atrás, el Polo Norte está más amenazado que la Antártica. ¿O la Antártica está tan en riesgo como el Polo Norte? Perfecto. Pregunta a Gonzalo, lo hablaban con Iván. ¿Qué tan en riesgo está el Polo Sur comparado con el Polo Norte? Parece que siempre se está hablando y según lo diagnóstico del Polo Norte, aparentemente está sufriendo más, de alguna forma, el impacto del aumento de la temperatura. Sí, bueno, esto yo se lo he escuchado varias veces, Iván. En el plano de inclinación de la Tierra, un montón de factores hacen que el hemisferio norte esté más insolado. Pero una cosa no menor es que casi todo el hielo ártico está sobre océano. Y ese hielo no es el que potencialmente incrementa los niveles del mar, es el hielo continental. En cambio, el hielo antártico está sobre, principalmente sobre continente. Hay lugares donde hay más de 2.000 metros de hielo. En la fosa subglacial de Bentley hay 3.400 metros de hielo. Entonces, ese es aporte neto al incremento del nivel del mar. Efectivamente, es uno de los problemas más graves. Hay un desacoplamiento, está ocurriendo más rápido en el Ártico, pero lo más importante, y esta también es una sentencia que viene en nuestro libro que acabamos de lanzar acá en la COP sobre cambio climático en cifras y que pueden descargar gratuitamente en la página web del INACH. El planeta no se calienta de forma homogénea. Siempre se calientan primero las regiones polares. Y cuando se enfría el planeta también ocurre lo mismo en las regiones polares. Por lo tanto, lo importante es tener conciencia de que en nuestras altas latitudes, el sur de Chile, la península Antártica, son las regiones del planeta que se están calentando más rápido junto con el Ártico. Por eso se dice que son un vigía del cambio climático. ¿Hay más preguntas desde el estudio? Sí, Daniel, voy a decir que Iván estuvo súper certero, porque fue exactamente lo que había dicho. Yo creo que Iván Torres debería haber estado con Daniel Silva y el COP25, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, para él con nuestro experto, además, Iván, y le creemos todo. No alcanzó para el locos. No alcanzó. Oye, ¿cuándo iba a ser acá? Daniel, lo que pasa es que le quería preguntar también a Marcelo qué es lo que va pasando en esta sucesión de años, porque obviamente nos alerta que Rapanú y otros lugares pudieran quedar sumergidos o inundados, pero me imagino que ese es un proceso que va desencadenándose con fenómenos anteriores. Hablábamos de la temperatura del agua, de la acidificación del agua. A ver si él te puede contar cuáles son los efectos que más rápido se empiezan a sentir. ¿Cuáles son los efectos más rápidos que se empiezan a registrar ya, a estudiar, a evidenciar? Estaban hablando del calentamiento del agua, están hablando de la acidificación del agua también y la baja de oxígeno, que agrego a la pregunta que también se está registrando. Bueno, efectivamente son eventos lo que llamamos acoplados, ¿no es cierto? El incremento de la temperatura superficial del océano, lo primero, y el agua en profundidad, otro tema, el superficial aumenta la solubilidad del gas CO2, ¿no es cierto? El CO2 al aumentar su solubilidad se transforma en ácido carbónico y es lo que produce la acidificación de los océanos. Ahora hay que traducirlo, acidificación de los océanos podría decir la gente, bueno, ¿qué significa esto? La mayoría de los organismos marinos tienen alguna fase de su ciclo de vida o bien derechamente tienen carbonato de calcio en su esqueleto, así como nosotros. Y eso comienza a descalcificarse. Es lo mismo que le ocurrió la osteoporosis, digamos, a las almejas. Van perdiendo parte importante de gas, perdón, de carbonato de calcio y además liberando CO2 que está contenido en esas conchas. Por lo tanto, también ayudan a aumentar incluso un poco más a través de la acidificación. Ahora hemos detectado en la Antártica un estudio que publicamos el año pasado, científicos chilenos en el área de la base Yelcho, detectaron un incremento súbito de la temperatura a más de 20 metros de profundidad. Y esas corrientes frías son bien poco entendidas todavía, pero un delta de 2 grados Celsius, lo que significa que también está ocurriendo a niveles de profundidad. Y esto nos preocupa, ¿por qué? Porque el CO2 no es el único gas invernadero. Hay otro que es muy agresivo. El metano. El metano. Tiene una vida media bastante más corta, pero es muy, muy agresivo. Y cuando hemos visto en la historia natural, se han liberado bolsones de metano desde los fondos oceánicos, que están en la forma de hidratos de metano, han producido incrementos bastante bruscos en la temperatura mundial. Y eso es lo que nos preocupa. Hoy día podríamos estar asistiendo, y eso está bien poco cuantificado. Se dijo acá que necesitamos de alguna manera dimensionar cuál es el aporte neto de los hidratos de metano de los fondos oceánicos. Y necesitamos estudiarlo. Daniel, para eso están los científicos antárticos. Acá tienen una gran responsabilidad. No te voy a soltar, Marcelo, porque hay más preguntas. Sí, Jenny Cavallo acá quiere hacer una pregunta. Solamente antes de abandonar el tema del cambio de la acidificación y toda esta cosa media técnica del mar, pero a ver si nos puede explicar un poquito más. Porque acá hay otro elemento que es bien importante, que es la cadena alimenticia. Es la vida oceánica que también tiene un impacto bien potente. Si no me equivoco, en el océano Antártico, en nuestro océano Antártico, está, por ejemplo, el famoso krill, que es un pequeño camaroncillo, ¿no? Microscópico, que es la gran fuente de alimento, por ejemplo, de los cetáceos, de las ballenas, que se alimentan allí. Eso también puede cambiar y ahí se podría estropear esa cadena alimenticia, ¿no? Ese es el impacto en el mundo animal, por ejemplo. Sí, sí, perfecto. Gonzalo tiene una pregunta que viene a ti, gente, que yo sé que también conoce mucho de esta respuesta, que tiene que ver con cómo esto está afectando también la cadena alimenticia, la biodiversidad que hay en los océanos, por ejemplo, lo que pasa con el krill, lo que pasa con las ballenas. Y ojo, las ballenas tienen un rol súper importante que ellas fertilizan el océano. Por lo tanto, ¿cómo está impactando esto? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Porque en realidad, hace un tiempo ya Chile y Argentina hemos estado liderando la presentación de una protección de un área marina protegida. El área marina protegida del dominio 1 del Camelar, que es la gran organización que está acordando la protección de las áreas alrededor de Antártica. El krill efectivamente está bajando. Está bajando de manera natural con el incremento de la temperatura. Lo que está ocurriendo es que el hielo marino ya no se extiende por el tiempo ni por el espesor que tenía antes. Y por lo tanto, las microballas que vienen asociadas a la banquiza de hielo por debajo, que son literalmente el pasto que forrajea el krill, están desapareciendo. Y por lo tanto, lo primero que se detectó, una baja en biomasa, una de las biomasas de proteínas más importantes del mundo del krill. Y al disminuir el número, también disminuyó la talla de los krill. Lo otro interesante es que esto no se concentra homogéneamente alrededor de Antártica. Hay regiones de la Antártica que están siendo afectadas y que justamente son las áreas que obviamente a los industriales pesqueros les gusta visitar preferentemente. Ahora, la pesca en la Antártica está muy bien regulada. Hay un acuerdo mundial para intentar proteger estas regiones y se regula muy bien la captura. Y se va calibrando año a año, porque hay una organización mundial, a la cual Chile suscribe, que está protegiendo estas regiones. Pero lo que viene ahora es bastante complejo. En los últimos tres años hemos detectado un reemplazo del krill por las salpas, que son unos organismos marinos también que dan cuenta de que la temperatura del agua en la Antártica tuvo un invierno no tan frío como lo esperado. Por lo tanto, hubo menos reclutamiento de hielo y las condiciones están propicias para que proliferen las salpas. Hay muchos proyectos. Por ejemplo, no solamente ballenas. Las ballenas tienen un rol súper importante, como decías tú, en el bombeo de nutrientes, principalmente hierro hacia la superficie para fertilizar de nuevo el océano y que la microflora del océano pueda hacer fotosíntesis, ¿no es cierto? Es un complejo un poco explicarlo así en simples palabras, pero... No, se entiende. El otro que creo que habría que mencionar es una especie icónica, los pingüinos. Los pingüinos se están moviendo en círculo, su distribución hacia el interior de la Antártica. Al aumentar la temperatura en la periferia, obviamente van encontrando las condiciones que antes encontraron en la periferia. Y hay especies como la pingüino delia que está desapareciendo de varias islas de la Chetland y que se están moviendo hacia la península. Perfecto, son parte de las conclusiones, de las investigaciones que están haciendo científicos de talla mundial. Marcelo Lepe, del Instituto Chileno Antártico, que además tienen un libro sobre el cambio climático que acaban de lanzar gratis para que ustedes también puedan ver en inach.cl.